En esta mañana, le agradezco al diputado Fermín Bernabé Baena el haber aceptado la invitación para hablarnos de temas de interés para usted, de temas que se están registrando en el estado de Michoacán en estas últimas horas, en estos últimos días, un tema que incluso por allí ha dejado un mal sabor de boca a todos los michoacanos, una deuda por allí de más de cuatro mil millones de pesos que se acaba de aprobar recientemente y que incluso ya hay por allí, se dice, más de dos mil millones de pesos que ya se gastó, imagínense nada más y sin haberse probado antes. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenido. ¿Qué dices, Pepe? Muy buenos días, como siempre me da mucho gusto estar aquí en tu interesante estudio, compartir con ustedes, compartir con la ciudadanía este importante tema que nos trae preocupados y que además queremos informar cuáles son los alcances que tenemos para poder echar abajo esta deuda que contrata el gobierno del estado, pero autorizado por el Congreso desde el año pasado. Autorizado, pero que por allí hubo una controversia constitucional y no se había avanzado en el tema, pero resulta de que ahora que se aprueba ya se han gastado más de dos mil millones. Sí, bueno, primeramente hay que dejar muy claro que el Grupo Parlamentario de Morena promovió una acción de inconstitucionalidad por ahí por el mes de enero, a finales de enero de este mismo año. Se fue registrado con el número 99 entre la Suprema Corte de Justicia. Tardaron casi prácticamente más de diez meses para que la Corte se pronunciara, pero el 27 de octubre se pronunció la Suprema Corte. Todos por unanimidad los ministros dijeron que sí había una violación a la Constitución, que sí había una violación e invalidez al artículo 26 de la Ley de Ingresos para el Estado de Michoacán para el ejercicio 2020. Y por lo tanto que se rezaba el expediente para analizar otros conceptos como es los impuestos ecológicos y otras disposiciones. Pero quedó muy claro lo que dijo el ministro presidente, lo que ya está votado está agotado. Lo que pretende el gobernador en ese tiempo, desde enero que fue aprobado, no con las dos terceras partes, aquí quiero dejar muy claro que hubo dos violaciones procesales. Una, violando el 247 de la Ley Orgánica de Procedimientos del Congreso del Estado, de que los dictámenes no se presentaron a tiempo. Y segundo, el gobernador entregó este paquete fiscal el día 26 de diciembre de 2019 y estaba obligado a entregarlos el día 21. Eso lo dijo la Suprema Corte. Y la otra, violación procesal, no alcanzar las dos terceras partes, de acuerdo al 217 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo al 38 de la mía Constitución local, que debe ser las dos terceras partes. Y como no alcanzó, en todo ese tiempo, estos casi 10 meses, llegando a los 11, pues ellos contrataron deuda con los bancos, hubo un banco que ya le otorgó 2.045 millones, está por otorgarles otros 2.045 millones. Y lo más insólito, lo más corrupto, por decirlo así, presenta ante el Congreso y 26 diputados afines a su disposición, pues votaron a favor de que hay que corregir la plana. La plana ya no se podía corregir. Estamos a unos días que la Suprema Corte decida ya que efectivamente hubo una violación al procedimiento y por lo tanto no puede ser corregible lo incorregible. Votar lo inválido ya no se puede. Esperamos que la Suprema Corte, congruente con su actuación, apegado a la legalidad, apegado al respaldo constitucional de que no puede corregir la página de los diputados y menos del ejecutivo del Estado que quiere reponer el procedimiento. Por ahí vamos. Diputado, entonces, los propios diputados, en este caso de las 74 legislaturas del Estado de Michoacán, los 26 que usted acaba de mencionar, o el número, ¿están violando la ley? Hay una violación a la Constitución del 217. Tú sabes que casi estamos sujetos a juicio político los diputados y juicio político el mismo gobernador porque estamos violentando la norma. Estamos violentando las normas secundarias como es la Ley Orgánica de Procedimientos del Congreso en el artículo 247. Nos vamos, se va a desenlazar un asunto muy importante, por lo esperamos que esta semana la Suprema Corte ya decida y emita su resolución. Ya hubo, ya se englosó el asunto el 27 de octubre, como yo lo dijo, y la mayoría de los ministros dijo, es inconstitucional el artículo, es inconstitucional la deuda, no cumplió las terceras partes, no estuvo a tiempo antes del 21 de diciembre de 2019 y, por lo tanto, 10 meses y días después quieren corregir la página cuando ya no se puede corregir. Este asunto esperamos a los michoacanos. No vamos a endeudar a Michoacán, a pesar que ya los dos mil cuarenta y cinco millones ya le otorgaron al Ejecutivo, ni sepa que se los gastó, pero también recurren responsabilidades. Hay que anunificar contratos, porque si no lo hacen, entonces sí las responsabilidades son más duras, porque entonces hay una desviación de los recursos y hacer algo que no estaba dentro de sus facultades, porque el Congreso no lo había aprobado. ¿Quiere decir que los diputados michoacanos, 26 diputados michoacanos, se pasaron por el artículo del triunfo, como luego se dice popularmente, las decisiones del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación? Sí, sí, efectivamente, porque ya estaba dictado, ya estaba votado este asunto, ya estaba votado, no lo habían sacado ya en resolución, pero se le dijo bien al ministro ponente, Carranca, ¿sabes qué? Se regresa, pero lo que ya está analizado, ya está votado. Entre ellos, una violación procesal, una violación a la Constitución, una violación a que los conceptos de violación estaban parcialmente fundados, de que no había ya materia para reponer un procedimiento y, por lo tanto, pues, este, hace unos días, los, los, en forma muy rápida la Comisión de Hacienda, deuda pública, presenta un nuevo dictamen, lo presenta al Pleno, para tener las dos terceras, dos terceras partes. Fueron 26 diputados, quizás cumplían con el, las dos terceras partes, pero ya no se habrá tiempo. Yo les estoy muy claro. Llegamos a un capítulo ahora de responsabilidades. Y pensamos que más la Suprema Corte confirme esta semana, a más tardar, unos días más, donde sí hay una violación al procedimiento procesal para el Estado de Michoacán para adquirir deuda. No podemos adquirir deuda y eso lo dejamos muy claro. Por eso nos inconformamos, por eso estamos en este pie de lucha en forma jurídica y yo creo que la ciudadanía debe entender muy bien, no es una nueva deuda, es la deuda que el Ejecutivo del Estado envió de los cuatro mil noventa millones para ejercicio 2020 y que no permitimos ni eso y no los impuestos. Por eso nos fuimos 14 diputados a interponer la acción de inconstitucionalidad y el día 27 de octubre de este mismo año dijo, hay razón, no puede contratar deuda. Y entonces el señor gobernador contrata deuda, ya los bancos por los que adquirieron los contratos, hay dos que ya uno entregó los dos mil cuarenta y cinco millones. ¿Cómo le van a hacer? Pues vamos a, tienen que deshacer contratos, pero pues sobre todo vamos a caer en las responsabilidades en contra del Ejecutivo y en contra de los mismos diputados que aprobaron algo que violenta la Constitución local y la federal. Diputado, se presume de que el gobernador del Estado de Michoacán, Silvano Abuelos Conejo, pues anda preocupado, estaba preocupado ahí desde antes y sigue todavía con la preocupación porque todavía no termina esto, de que le urgía, que sí se aprobara y que para ello, pues otra vez, la misma práctica de siempre, la práctica que aprendió por ahí de Lozoya y demás, de repartir billete a diputados para poder aprobar esto. Pues es que lamentable, ¿no?, de que nuestros diputados de la fracción que sea, es un poder autónomo, el poder legislativo no puede subordinarse, como siempre lo he dicho, al Ejecutivo. No puede estar, pues, como ventanilla única y hacer lo que el Ejecutivo se le plazca. No puede traicionar al pueblo de Michoacán y a aquellos diputados del PRI, del PAN, del PRD, del movimiento y inclusive hasta los del PT, que haya votado a favor de esta nueva deuda para los michoacanos. Esto, yo digo, no podemos permitir, son más de endeudar al Estado más de 20 años. ¿Por qué no buscamos otras medidas como las medidas de austeridad? ¿Por qué no buscamos unas medidas de reducir aparato burocrático? ¿Por qué no buscamos otras medidas de vender inmuebles como son los helicópteros y no publicitarte tanto en el Facebook, que gastan más de un millón de pesos mensuales? Millones. Millones de pesos. Entonces, esa parte, ¿por qué no lo hacen? ¿Qué es lo que están haciendo? Pues tratar de que puedan juntar recursos para poder enfrentar el proceso electoral y eso lo vamos a denunciar y lo vamos a denunciar fuerte. Los diputados de Morena, su servidor, no va a permitir a los ciudadanos de Michoacán que se les adeude por más de 20 años. Esto ya no es permisible, ya estamos en otros tiempos, estamos a unos meses para que concluya este sexenio de Silvano Euroles y que además debe por todos lados, le debe a todo mundo. Puso, se tendrán que visitar. ¿Algirió deuda? ¿Ya se la gastó? ¿Pero los proveedores siguen todavía por allí sin que se les falle? Sí, son varios los maestros, los bachilleratos, el programa Toda Máquina, los campesinos, los empresarios, que les deben por todos lados. Entonces, ¿dónde está quedando el dinero? ¿Para dónde está yéndose? Pues hay que investigarse. Por eso yo, en su momento, presentamos ya los juicios ante el Tribunal Electoral. Ya están presentados en contra de algunos diputados. Eso que quede muy claro, no es una revancha política, simplemente es la legalidad tiene que imperar, la ley es por delante y tenemos que ser de esa misma congruencia los diputados de Morena. ¿Estamos por lado del pueblo o traicionamos al pueblo? ¿Qué va a pasar si el Tribunal, el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación vuelve a ratificar este tema de, pues, de que no procede, que es ilegal, de que se está violando la Constitución en este, con la aprobación de este, pues, valga de esta deuda? Pues son, son asuntos muy diferentes y la Corte decide en los próximos días que estamos en espera, pues tienen que deshacerse los contratos, se tienen que fincar las responsabilidades, pero prácticamente van a querer presentar el presupuesto para el 2021, volverlo a meterlo cuando ya el dinero se lo gastaron sin la autorización, sin el permiso del Congreso, sin que la ley le respalde. Esto es una gran responsabilidad. Entramos, como ya lo dije, a un capítulo ya de responsabilidad de los servidores públicos. El servidor público tiene que sujetarse a lo que le marca la ley, a lo que le sujeta la ley y no violentar leyes como es la misma Constitución. Estamos sujetos a, inclusive, hasta juicio político, estamos sujetos a las responsabilidades administrativas y penales y de lo que venga, inclusive hasta para las inhabilitaciones. O sea, servidor público que haya traicionado y que no, y se haya apartado la ley, prácticamente cualquier ciudadano puede promover amparos, puede promover los juicios, puede promover acciones, ya sea en el Congreso, pero como no pueden ser jueces y parte, pues busquemos las alternativas y es el mismo Congreso de la Unión. Diputado, es preocupante, por supuesto, este tema, una deuda que está, usted lo está mencionando precisamente, que se va a quedar para 20 años, serán 20 años de que los michoacanos están repagando esta deuda que se está adquiriendo o que ya se aprobó en el Congreso del Estado. Sí, no hemos permitido ni impuestos ni deuda para Michoacán. Y tú lo sabes, 2019 que tumbamos los impuestos ecológicos, hoy nuevamente lo presentaron en el paquete fiscal para el 2020, también lo interpuncimos, estamos en la espera que la Suprema Corte decide de esta parte los impuestos ecológicos, pero lo delicado, juntar en la ley de ingresos, la misma deuda por los 4.090 millones, ya se han gastado 2.045 millones. Otro banco ya está para entregárselos, ahí depende del banco, el Banco del Bajío, que si le quieran entregar los recursos, pero estamos en un asunto de controversia. Yo diría, espérense, porque si no vamos a hacer contratos y hasta la responsabilidad vamos a tener con tanto los bancos y con los mismos quienes ascedieron, como son el Ejecutivo del Estado, en apoyo al mismo Congreso del Estado, que no tuvo la votación el 26 de diciembre, el 30 de diciembre de 2019, y por lo tanto, por eso quisieron reponer el procedimiento. Lo inválido no se puede votar, lo que está ya decidido ya no se puede decidir, y eso lo dijeron los señores ministros de la Suprema Corte. Lo que está votado, está agotado, y por lo tanto, no hay salida, estamos en espera a que la resolución de la Corte llegue en los próximos días y estaremos informando a ustedes, a la ciudadanía, cómo se desenlaza este asunto. Pero por lo que sí respecta, empezamos ya los juicios de responsabilidades. Diputado, por otro lado, el tema de inseguridad en el Estado de Michoacán es preocupante, bien preocupante, pero de manera seria, crítica, en todos los sentidos. La delincuencia no paga, sigue dando muestras de músculo, y siguen creciendo los índices de asesinatos, de homicidios y demás. Esto también es preocupante y el gobierno del Estado brilla por su ausencia. El gobierno del Estado sin estrategia para este tema, diputado. Sí, como lo he dicho, no ha habido una buena coordinación, ya no excelente, coordinación entre los niveles de gobierno. Tú sabes que, bueno, la Guardia Nacional ahí está, pero tenemos que tener el respaldo de la policía michoacana, aquellos que sí quieren servir a los michoacanos, pero aquellos que no extorsionan al pueblo. Queremos tener el apoyo de los ayuntamientos que están sin equipo, sin armamento, y además muchos hasta coludidos con la misma delincuencia. Y esto tiene que ir cambiando, porque si no, los ciudadanos, pues al rato, pues a hacerse justicia y no es correcto que los ciudadanos hagan justicia por su propia mano. Yo hago un llamado a que reforcemos las medidas de seguridad, inclusive hasta Morelia, el mismo presidente Morón, debe reforzar su policía municipal, que no extorsionen, que no anden parando. Y se aprobó apenas la semana pasada un dictamen donde no pueden detener vehículos, aquellos que no traen, que traen menores, no pueden detener vehículos como traigan menores, aunque no traigan bien documentado su vehículo, pero lo paran más para extorsionar, para quitarles el dinero. Aquellas grúas que cobran de más, pues también las vamos a empezar a denunciar, y eso se aprobó hace unos días en el Congreso del Estado, para que no se cobre de más bajo lo que establece las mismas tarifas, pero que no detengan vehículos donde vayan menores de edad, donde no vayan mujeres embarazadas, donde vayan discapacitados. Pero lo más importante es que no extorsionen a nuestros amigos, a nuestros paisanos, no los extorsionen policía michoacana. Tú sabes que vamos a estar muy al pendiente de que esto ya no esté sucediendo. Búsquenle por otro lado, pero no le quiten el poco o lo que traen los campesinos, las gentes del campo, los obreros. No les quiten eso, porque entonces seguimos en la misma con la policía michoacana. ¿Pero cómo búsquenle por otro lado, diputado? No, que le busquen, que vayan, busquen, se pusieron otro trabajo, que no vayan a extorsionar las policías a las mismas gentes, que le busquen, que busquen otro trabajo, que le sea lícito, pero que no le roben, que no le extorsionen a la gente. Sí, porque es preocupante, de verdad, como hemos visto, precisamente, incluso lo hemos publicado, cómo han dejado, han bajado familias con bebés, con bebés en brazos, no les importa en absoluto, incluso venían de visita, venían del estado de Guanajuato, ingresando a Michoacán, a Morelia en sí, y los dejan sin vehículo. Sí, nos ha tocado, y lo he visto contigo. Y no nada más uno, el resto de diferentes formas, y cuando se llevan los vehículos. Pues esa policía no debe estar en función, esa policía debe retirarse, esa policía debe correrse, esa policía corrupta que baja y que baja a menores de edad y que los deja a su suerte, y llevándose el carro. Esto está ya en la ley, ya no lo podemos permitir, ese es mi amigo Pepe. Diputado, ¿algo más que agregar? Pues solamente vamos a estar muy a pendiente, en unos días más la Suprema Corte va a decidir, y aquí tendríamos que también, si nos da su oportunidad, de venir a informar cómo decidió la Suprema Corte, que confiamos en los ministros, por la legalidad, por este país que ha cambiado, que la justicia debe ser para todos. Esta es su casa, y este es su espacio. Gracias, muchas gracias. Pues bueno, vamos a darle puntual seguimiento, por supuesto, a este tema de interés para toda la sociedad. No puede ser posible que, pues, se endeude a el Estado de Michoacán, valga sin respetar la ley. Pero bueno, ya veremos, a ver en qué acaba este...